No sé qué, cómo mirar hasta ahora Hace frío aquí en Rusia Y nada más a la hora Las ganas de llorar se me Fueron a ser yo Me escapo de aquí y de él Fumando vuelto en el baño Eres un país extraño Hace años te conocí tanto Muy tardes, muy tardes Y el mosquito brilla de mí El imbécil es el de antes Hace un tiempo ya moriré No soy la mujer de hoy Por fiada soy sal Porque te diré No sé bien Si es que soy buena persona Un beso de que seas feliz con otro No me cuadra, se demora Amanece el frío de Moscú Se me acuerda que en el pecho Que tenga buena suerte Yo volirme hoy Me dio un desecho Que tenga buena suerte Yo volirme hoy Nos fue mi pecho Que tenga buena suerte Yo volirme hoy Nos fue ese yo Si, tu te дней de estar Si te animas a estar Se te animas a nadar Aquí está la escena igual, así que no se le siente.